La oficina de enlace y atención ciudadana de los diputados locales y federal que se abrió en Ciudad Obregón se convierte en un espacio adicional a la labor que se viene realizando, sostuvo Omar Guillén Partida. El legislador Cajemén se recordó que tanto él como sus compañeros de bancada constantemente están realizando reuniones en los distritos correspondientes. La gente de manera muy clara va a poder ir a nuestra oficina de enlace para hacer alguna propuesta, para pedir alguna gestión y nosotros ya instalamos un software o un sistema. En el cual ya tenemos enlazado el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal. La idea es facilitarle las cosas a la gente. Lo que queremos es que pueda ir cualquier amigo de nosotros del distrito o de cualquiera de Ciudad Obregón y que pueda llegar ahí para presentar alguna petición sobre algún proyecto productivo, de alguna gestión. Sostuvo que sin duda alguna era necesario tener una oficina de atención para que sus representados, incluso de manera personal les hagan llegar sus peticiones. Aseguró que continuarán yendo a las reuniones a los asentamientos humanos, tanto del área rural como de la urbana. Con edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma.